La palabra a la diputada Martínez Villar, Leonor. Bueno, gracias señor Presidente. No se preocupe porque voy a ser muy breve y voy a hablar de un tema puntual. Estamos muy preocupados con el ajuste en términos reales que se da en el tema de discapacidad. Si bien a la agencia de discapacidad Andes se le asigna un 33% de aumento con la inflación proyectada de un 38, un 42%, estamos en una clara desinversión hacia la agencia que es el rector en materia de discapacidad. Es la institución rectora en materia de discapacidad. Estamos 5 o 9 puntos abajo. Si bien es lógico y todo gobierno debe tratar de tener el equilibrio de las cuentas fiscales en un presupuesto, trata de esforzarse para lograrlo, consideramos que jamás puede ser vulnerando los derechos de las personas con discapacidad donde se empieza. Jamás puede existir desinversión en esto, no solamente que se viola la constitución nacional, sino que también se viola la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Y además creo que nos debe alarmar a todos los diputados nacionales que somos representantes del pueblo. Por otra parte, quiero decir que en el Andes, la agencia que fue creada en el 2017 justamente para jerarquizar la discapacidad y para hacer más ejecutivo y más ágil todos los procedimientos, en este momento está Céfala. El director ejecutivo ha renunciado hace dos meses y todo esto ha impedido el contacto con institucional, que normalmente se tiene de la agencia de discapacidad con la comisión en la Cámara de Diputados de la Nación. Y al lesionarse eso, ese contacto, tampoco se han jerarquizado las políticas, no se ha defendido el presupuesto y no se ha actuado como se debe en materia de discapacidad. Le pedimos por favor que esta vacante sea recuperada, nombrado el nuevo director ejecutivo. Por otra parte, nos preocupa muchísimo la salida de la pandemia. Pedimos que en la salida de la pandemia se incorpore a las personas con discapacidad. No tenemos protocolos, no existen los centros donde las personas concurren, están cerrados, en todos los ámbitos se están abriendo los bares. ¿Qué hacemos con estas personas y qué estamos haciendo con estas personas? No podemos encima desfinanciar la agencia que es el órgano rector, donde tiene las políticas totalmente delimitadas y específicas, sus competencias, y ahí responde una desfinanciación, se produce una desfinanciación, es algo increíble. Ese era mi reclamo y por otro lado quiero advertir que la Comisión de Salud y Acción Social, el Ministro Arroyo, se comprometió a que la tarjeta alimentaria iba a salir para las personas con discapacidad, pero vemos que en el presupuesto no está el tema de la tarjeta alimentaria, que está reclamado y hay muchos proyectos dentro de la Comisión. pedimos por favor que no se desfinancie la agencia ni las inversiones en materia de discapacidad, que realmente podamos velar por los derechos, el ejercicio pleno de los derechos de estas personas y poder ayudar a que la salida de la pandemia se pueda ir transitando de la mejor forma posible, la forma menos traumática, porque están aislados hace 8 meses. Muchas gracias, señor Presidente, nada más. Gracias, diputada.